Es una inmensa alegría y orgullo ser de aniseño Hola, mi nombre es Marcela Herrera, tengo 26 años, soy chef, empecé a estudiar hace aproximadamente 6 años en el SENA Actualmente me encuentro trabajando en la Clínica Colombia como chef del Club de Médicos También estoy estudiando Administración de Empresas en la Uni Agustiniana ¿Por qué escogí esta carrera? Porque creo que es un arte muy bonito que nos enseña a amar a los demás por medio de la gastronomía Un mensaje para los jóvenes de ahora, pues como todas las carreras no es algo fácil Es de mucho sacrificio, de mucha dedicación, pero pues es una carrera muy bonita Que nos hace, pues como lo nombré anteriormente, demostrar nuestro amor por medio de la preparación de los platos Entonces los animo a que sigan sus sueños, es una carrera muy bonita y para adelante